... Bien, cerramos la puerta por favor, comenzamos la reunión con el señor Alcaraz, el técnico del Granada, solicite el turno cuando quiera. Hola Lucas. Hola. ¿Quizás el mejor partido ofensivamente del Granada y el que peor ha terminado por la derrota de forma más injusta para el equipo? Yo desde que estoy aquí creo que es el mejor partido que ha hecho el equipo en casa, en cuanto a elaboración, en cuanto a llegada, teniendo en cuenta la entidad del rival. Pero no se le puede poner ni un pedo. Lo que pasa es que el equipo encajó un gol pasado el tiempo incluso de descuento y a partir de ahí todos los resúmenes se basan en el marcador. Pero yo creo que si vemos el partido, fundamentalmente los primeros 85 minutos, el Granada tenía que llevar ese partido ganado y la historia hubiera sido totalmente distinta. Tenía prácticamente 14 o 15 llegadas al área, de ellas 4 o 5 en conducción dentro del área y ellos solo han conducido una vez el balón dentro del área que se le da el gol. Hola, Lucas. Efectivamente, pero se pueden poner poco al juego del equipo, pero quizás lo que no se ha ganado en 90 minutos, no perderlo en 3, ¿no ha faltado un poquito de cabeza en los últimos minutos? Yo lo he pasado con el córner que el despeje. Yo creo que explicar una fatalidad en fútbol, cada uno se puede acoger a un matiz. Si no hubiera pasado esto, si no hubiera pasado lo otro. Bueno, en fin, es un despeje que salimos en contraataque con el tiempo cumplido y le dan el talón a uno nuestro y le cae al que había tirado el córner. Es que es el único córner que ha tirado en todo el partido. Todos los córneres le ha tirado a negra y se lo ha tirado a guardado. Y le cae el más rápido de ellos. Entonces nos coge saliendo, nos coge toda la defensa fuera del área. Es una jugada que es una desgracia. Se puede explicar poco, ¿no? Lo que pasa es que ahora se intentará explicar mucho porque lo ha jugado que ha costado el partido. Esa jugada de 2000, ¿no? Pero el partido iba a terminar en el área de ellos, si la controla y Galo, ¿no? Lucas, buenas noches. ¿Cuánto pesa... Aquí, detrás de la cámara, parece que está la columna en el 19. ¿Cuánto pesa el hecho de no ganar en casa y seguir sin marcar goles los carmenes? Bueno, de los tres partidos yo creo que se han podido como mínimo empatar los tres. Y también es cierto que han pasado Valencia y Real Madrid ya, ¿no? En ese sentido, hoy no podemos buscar explicaciones de ese tipo, ¿no? Explicaciones tan cualitativas. Mucho un gran partido, hay que seguir en la misma línea. Y si seguimos jugando así, pues lógicamente ganaremos muchas más veces, ¿no? Pero ahora no se puede hacer un análisis casuístico de la victoria en casa porque el equipo ha hecho todo lo que tiene que hacer un equipo para ganar. Lucas, ¿le preocupa dentro del Granada que esta serie de resultados y también de mala suerte como esta noche pueda provocar en el Granada cierta ansiedad, los futbolistas, por no ganar? Bueno, no solo se arregla ganando. Se gana el siguiente y se quita la ansiedad. Bueno, los chumistas, ¿qué te ha gustado más del Granada y qué menos? Creo que hemos llegado cansados al final, pero era lógico la jornada intersemanal y con el derroche que hemos hecho y qué me ha gustado, pues prácticamente todo, ¿no? Yo creo que el equipo ha mandado, el equipo ha hecho todo lo que venimos demandando. Entonces, cuando no ganamos, decimos, es que si llegaran, si jugaran bien, si llegaran y tal, el resultado no era tan importante. Entonces, eso ha pasado hoy, ¿no? Entonces, si ahora nos ponemos en la otra esquina, decimos, es que no, es que no se ha ganado. No, coño, entonces, lo que está claro es que cuando se abre el debate estético de que si el equipo elaborara, si el equipo llegara, si la gente se divirtiera. No, si el equipo ganara. ¿Vale? Pero hoy, el que esté en la acera del debate estético, que diga que el equipo jugó bien. ¿Piensas que en alguna medida ha podido pasar factura el partido del otro día, digo, porque el equipo se le ha visto algo cansado al final? Al equipo la pasa factura no mete luego el que tiene que haber metido. Eso es lo que va a pasar factura. Ni menos. Porque ese gol hubiera sido, pues, 3-1. ¿Míster, le ha dejado conforme la variante que ha utilizado de Cumbrem y la izquierda? Yo creo que está brillante, ¿no? Pero no es algo que no hayamos hecho. Yo creo que hemos jugado por ambas bandas y lo que pasa es que, independientemente de la posición, es que hoy ya está brillante. Lo mismo que el de los Asuna hizo un partido de aceleridad, el de los Asuna hizo un partido de aceleridad por la derecha. Te voy a decir, cuando un fulista está brillante, brilla en cualquier sitio. Se me da un fulista de talento, ¿no? ¿Algo más? Muy bien, muchas gracias. Gracias.